Música 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 Ah, ese era el muñeco, un muñeco de nieve Oh, pero que fue? Ah, hola, Cromamort ¿Quieres jugar, eh? Toma ¡Ah, no! ¡Cromamort! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Abro paso! ¡Qué delicioso telado! ¡Refrescante! ¡Con permiso! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¡Ay, no! ¡Ay, vamos! ¡Para! ¡Para! Funcionó ¡Qué bien! ¡No!